Y también la mejor jugadora de la Liga de Campeones. Ahora recibe el premio. Y en el momento de recibir el premio, se acordó del escándalo con Rubiales y pidió que nunca más haya abusos en el fútbol femenino. Escuchen. Momentos muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Y me gustaría recordar un poco lo que ha pasado. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore. Bueno, muy bien. Respecto de Haaland, parece que claro que la industria del fútbol lo ha elegido como el sucesor de Messi. Sí. Después hay que ver si el muchacho responde. ¿Cuántos años tiene Haaland más o menos? Qué ingrato de la industria. Qué ingrato de la industria. Más de 10 menos. Y bueno, siempre hay uno. Siempre hay que haber uno. Necesitan, porque con Mbappé había jugado, pero Mbappé es un muchacho más tímido, que no parece tener el mismo carisma que este grandotón que tiene onda con los medios, que tiene onda con la gente, que pega y tiene algunas actitudes de vivo que funcionan. Da la sensación de que lo eligió. Después Haaland, si no responde la cancha, bueno, sería otra cosa. Está respondiendo. Por ahora sí. Por ahora sí. Bueno, muy bien. Última pausa. Ya venimos.